¿Qué es la hermosura? La gran funcionalidad que debería ser la operatividad, la comodidad, el buen gusto, etcétera, de las instalaciones con las que son recibidos, es decir, los aeropuertos. Pero el tema del aeropuerto, hoy llama a los mexicanos y dicen, bueno, ¿y cuándo vamos a empezar? Hace un par de días me preguntan, bueno, ¿y a qué hora van a empezar los trabajos? ¿Cuánto tiempo se van a llevar? ¿Qué se va a hacer primero? ¿Se va a compactar los suelos? Viene Foster otra vez, el arquitecto, el ingeniero Norman Foster, cuyo despacho junto con Fernando Romero, este brillantísimo mexicano que se asocia con el talento número uno en nacedores de aeropuertos, en los creadores de los aeropuertos y este aquí que ahora ya empiezan los mexicanos a interesarse en cuándo van a empezar las obras del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que desde luego se llamará Benito Juárez, como el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, será igual. Y estamos en estas grandes vísperas de grandes acontecimientos. Ese formidable aeropuerto hará curiosidad en el mundo, dará de qué hablar en el mejor de los sentidos, pues si bien recordamos, decían, esa persona ha dado mucho que hablar de sí mismo y generalmente no para bien, se utilizaba siempre en términos de, uff, ha llevado una vida borrascosa, tormentosa, llena de vaivenes y de zigzagueos y de puntos muy oscuros. Y se decía, ha dado mucho de qué hablar. No, ahora el país, nuestro país, México, vive las vísperas de grandes acontecimientos. Ya se pregunta cuándo van a empezar las obras del aeropuerto. Y hay cábalas y hay rumores y se dice, pero esto va a ser una de las grandes obras que se han realizado en nuestro país. El propio Foster, en la presentación que hizo del proyecto de su obra, porque él no construirá, él delineará su despacho en los respiradores, bueno, en las computadoras, ahora, ya no sé si será en papel albanene como antaño, como tampoco se han sepultado, como ya se sepultaron también las reglas de cálculo que lucían los ingenieros de la época y eran casi su distintivo de, eh, mirad, soy un arquitecto, soy un ingeniero, porque traían la regla de cálculo, que sepultó definitivamente la computadora con su gran velocidad y con su variedad y con su versatilidad para realizar mil y una operaciones. De suerte que nos encontramos en ese umbral que hace que hombres y naciones crucen hacia la historia, hagan historia. Se construye esta día a día, porque, como también lo han repetido las autoridades, ese aeropuerto beneficiará a todo el país, a su comercio, a su progreso, a su prosperidad, que rosa a todos quienes aquí vivimos. Ya dijo el presidente que él no tendrá el privilegio de inaugurar esta obra que iniciará, el presidente Peña Nieto, pero hay ahí un rasgo de un gobierno responsable, como él lo señaló, un gobierno que aprecia a la ciudadanía, aprecia a la nación, diciendo, estas obras se necesitan, y mi vanidad, y mi ego, y el decir, ay, miren qué chicho soy, qué buenazo soy, eso queda para un segundo plano, y para mentes, pues, avaras, egoístas, o diminutas, minúsculas en realidad. Aquí estamos, pues, que el presidente y las autoridades actuales tienen en mente la creación de un gran país. Parte de ese gran país es el gran aeropuerto de la Ciudad de México, que pronto, muy pronto, en semanas, comenzará a tomar forma, comenzará a adquirir relieve, a volverse tangible, visible, por las obras que para comunicarlo, conectarlo, desarrollarlo, compactar su subsuelo, etc., habrán de realizarse. Ya está aquí el aeropuerto, ya todos se inquietan, bueno, ¿cuándo vamos a empezar el aeropuerto? Ya empieza a haber brío, empieza a haber ánimo nacional, contento, decir, caray, qué bueno que somos tan trabajadores, tan diestros, tan aptos, y tan capaces como para hacer un aeropuerto que asombre al mundo. Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Bueno, pues regresamos con el señor diputado Espinosa Cházaro, esto es desde el Congreso, gracias por su prolongada atención y su compañía, y le había yo pedido al señor diputado que en esta parte del programa nos cuente cuáles van a ser las áreas y los temas y la forma donde van a acentuar su participación en la discusión del presupuesto, que pues ya es cosa de aquí a noviembre, ¿no? Sí, a ver, en términos generales, ante un presupuesto histórico, numéricamente hablando, más dinero que nunca en la historia del país. ¿Cuánto? Bueno, se aumenta en cerca de 300 mil millones el del año pasado, que era sobre 4 billones. Entonces vamos a llegar casi a 4 billones y medio. Lo primero que hay que decir es que el PRD hace un planteamiento que es muy entendible para la gente, que es más gasto en la gente y menos gasto en los políticos. Si vas a recaudar más, vas a cobrar más impuestos, pues que no vaya para pagarle más a los ministros de la Corte como viene presupuestado en lo que nos llegó. Es un sinsentido. Si no tenemos grandes brechas, pues tendríamos que estar dedicando presupuesto a recortarla. Y esto significa programas sociales, no de asistencialismo. ¿No dice la iniciativa que les van a dar salario mínimo a los ministros de la Corte? No, 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 de ninguna manera. Lo incrementan ya siendo de por sí salarios muy altos. No quiero entrar en particularidades porque no se trata de señalar a los ministros o a los legislativos, en este caso a los diputados. En términos generales el planteamiento debe ser todo el dinero extraordinario que se recarbe producto de la reforma fiscal, que hay que decir con claridad, y con el costo político que tiene el PRD acompañó, debe ser destinado pues justamente a una redistribución por parte del Estado. Seguros de desempleo, programas de adultos mayores, programas de alimentación, financiamiento al campo del que hablábamos hace rato. O sea, el dinero tiene que ir para la gente, a infraestructura. La infraestructura te permite nuevos empleos que hoy tanta falta nos hacen. Recaudas más y tienes más desempleo. Decías un poco en broma en el segmento anterior, ahora le cambiaron el nombre a un programa, programa que en 18 años no ha podido bajar, disminuir los índices de pobreza. Cuando Lula en 8 años pudo hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la fórmula está mal aplicada. El programa no está disminuyendo la pobreza, está alimentándola solamente. Por lo tanto, pues debe haber una revisión exhaustiva de cómo está gastando el gobierno de este país. Porque si va a tener más dinero, pues eso debería verse reflejado en mayores oportunidades que reduzcan las brechas de desigualdad económica en nuestro país. Y eso no está sucediendo. Entonces, un término general, para no entrar ahora en las particularidades, que nosotros queremos exponer, un presupuesto 2015 de austeridad burocrática, que se utilice el dinero en cosas que le sirvan a la gente. Porque siempre se habla mucho de que el dinero, yo recuerdo aquella discusión sobre los efectos petroleros, que se decía, es que en aquel tiempo estaba en el poder, el Partido de Acción Nacional decía, todo se fue en gasto corriente. Gasto burocrático. En alimentar oficinas, donde había una dirección. Recordémosle a la gente que los excedentes petroleros reales fueron cerca de 240 mil millones de pesos, de los cuales no se hizo una sola carretera, ni un solo hospital. Lo que sucedió es que durante ese sexenio prácticamente se duplicó la burocracia. Claro, donde había una dirección general hicieron 15. Hicieron dos, para duplicar, para ser muy puntuales y objetivos en ese concepto. Eso es lo que estamos diciendo, que no debe pasar con un incremento presupuestal como el que hoy tenemos. Que tenga más dinero el Estado no es malo per se. Lo malo per se es que engordes la burocracia del Estado. Que engordes al Estado a costa de enflacar a la gente. Cuando hablo de enflacar, no lo digo de manera simulada. Lo estoy diciendo en realidad. La gente necesita que se le dé más apoyo. Los jóvenes, los niños, hablamos de hace rato, hacen falta verdaderos programas de alimentación, de promoción al campo. No hay crédito para los pymes. No hay matrícula suficiente para los estudiantes. Y eso se resuelve con recursos. Ahí deberían ir, desde el punto de vista de un servidor y del PRD, la aplicación de los recursos. Ahora, ¿qué otro tema tienen ustedes como indispensable, como urgente para su plataforma y para su programa de trabajo? ¿Te refieres al tema presupuestal? No, sobre el presupuesto. Esa es como gran línea general esta de que el dinero no se gaste, que el gobierno no gaste en el gobierno, que el gobierno gaste en la sociedad. Hay dos o tres ejemplos. Acaba de llegar el viernes, lo estamos revisando apenas. Pero, por ejemplo, se incrementa el presupuesto para la Secretaría de Energía. ¿No venían los inversionistas a meter dinero que evitara que el Estado estuviera utilizando todo o gran parte de esa potencia económica en la parte energética? O sea, ¿vienen los privados a invertir y tú le tienes que asignar un mayor presupuesto? No hace mucho sentido. Otro asunto importante, más dinero para el campo y mejor aplicado. No como un intercambio entre programa agropecuario y rentabilidad electoral para el partido en el gobierno. Entiendas el PRI. Si no eres PRI, no hay apoyos para el campo, para tus comuneros, ejidatarios. Entonces, más dinero para el campo, pero de una distribución mucho más equitativa y mucho más justa. La parte que tiene que ver con educación. Se hizo una reforma educativa y la parte de autogestión prácticamente no ha llegado a las escuelas. O sea, se armó todo un esquema en donde la propia escuela, los padres de familia pudieron decir si hacía falta baño, si hacía falta un domo, si hacía falta pintar, si lo que se necesitaban eran pupitres y el dinero no ha llegado. Hace falta, insisto, que pasemos de la letra que modificamos a la ejecución por parte del Presidente de la República, de sus secretarios, de la aplicación de estas reformas. Y no, pues de nada servirá haber hecho estas grandes transformaciones legislativas. Recurso para la banca de desarrollo, que deje de ser una banca comercial disfrazada. Estábamos con prácticamente las tasas y los requisitos de la banca comercial. Pues cuando el fin último de la banca de desarrollo en todos los países, sobre todo aquellos en vías de desarrollo, es brincarse esos trámites, es incentivar la economía interna, es prestar con una garantía mucho más blanda para que pequeños propietarios de negocios, de negocios incipientes, de incubadora de negocio, pues puedan ingresar al mercado con algo de capital, lo cual no se estaba haciendo. Fuimos a la reforma financiera, pero no han puesto los recursos para que esto suceda. Entonces, yo diría también en lo general, pero en la aplicación particular, que el PRD lo que planteará es que el recurso vaya a donde las modificaciones legislativas, en estos temas que ya dije, y en el del campo, que está en el tintero, pues pueda traducirse en beneficios para la nación mexicana. Si no, seguirá siendo letra muerta. Esto, dicho en palabras muy coloquiales para nuestro auditorio, pues de nada sirve una nueva ley si no le ponen lana. Y después empeño en aplicarla y hacer que las condiciones cambien a partir de que la ley permite que cambien. Por supuesto, pero pues el prerequisito o el empeño o la voluntad original, inicial, pues es que se sitúen recursos para llevar a cabo estas transformaciones. Si ni siquiera le ponen el recurso, pues por mucho empeño, don Rafael, que haya, no vamos a ver ninguna modificación. Hay otros asuntos que están, pues digamos, pendientes o que están en la lista de los asuntos que se tendrán que resolver. Por ejemplo, veo aquí que está pendiente una ley federal de juegos y sorteos, porque, bueno, parece que lo que estamos viendo es realmente una anarquía y un manejo muy desaseado de todo esto, que alguna vez en el ideario histórico de la izquierda estaba prohibido. Claro. Casinos, casinos, no, y nos ahorramos todo el problema, se acabó, ¿no? Más que en el ideario ideológico de la izquierda estuviera prohibido, lo que hemos venido diciendo, y esa realidad no ha cambiado, don Rafael, es que hay temas mucho más importantes que el tema de los casinos hoy que aquejan a nuestro país. Hay que legislarlo, por supuesto que hay que hacerlo. Sí, porque ya están allí. Y hay que atender a la realidad. Sí, durante 12 años panistas florecieron al amparo del poder, ¿no? Ahí están los nombres, no los doy yo, ahí están los permisos, ahí está el hacerse guaje. Y entonces lo que hay que debatir en este tema de los casinos es, pues si la gente luego no tiene para completar lo de la quincena, para el súper, para las necesidades básicas, bueno, es riesgoso poner de manera indiscriminada esta situación, pero hay que dar el debate. Yo no digo que deba o no, ya están ahí, habrá que legislarlos, pero lo que sí digo, y lo digo con toda claridad, es que tenemos ahorita asignaturas pendientes de mucho más fondo calado, como el tema de la alimentación, de la educación, de la salud. Y uno, que ahora que nos preguntaba, ¿qué va a hacer el PRD? ¿En dónde va a poner el dedo en la parte que tiene que ver con lo que sigue? Pues es el tema de la seguridad. Ahora, se nos ha olvidado hablar, bueno, a los medios de comunicación, ya parece que no les interesa tanto hablar, pero los números de inseguridad en este país durante este sexenio son exactamente los mismos que los escandalosos del sexenio pasado. Claro, hubo una modificación de estrategia, que no se hable de los descabezados, de los muertos, de los desaparecidos, de los combates, pero bueno, pues basta ver Michoacán, basta ver Tamaulipas, basta ver una serie de estados que están prácticamente controlados y que se ha soslayado el debate. Si no hubiera delito, ¿para qué queremos la gendarmería? Pues no tendrían materia de... Una gendarmería que tardó prácticamente dos años, con presupuesto importante durante esos dos años, y que ahora está incipiente. Nosotros lo hemos dicho desde el sexenio anterior, lo reitero ahora, seguir armando policías y dándoles balas de más alto calibre no va a resolver el problema de la inseguridad. Vamos a abordar este asunto de la inseguridad, que es algo sobre lo que no habíamos tenido oportunidad de conversar en esta pequeña serie de los dos programas sobre las anticipaciones legislativas, después del regreso de esta pausa para entrar al último bloque y nos quedan ya nada más 12 minutos de programa.